No son buenos momentos para Antonio David. Su puesto de trabajo se ha visto mermado por el escándalo del momento, el enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, por lo que su papel en el programa ha decrecido a pasos agigantados. Para más Inri, el ex Guardia Civil se ha visto envuelto en una polémica con las drogas y los vicios. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo contamos todo, a continuación. La gran polémica que puede acabar con Antonio David. El paso de Antonio David por televisión ha vivido muchos altibajos y, desafortunadamente, hoy en día está en uno de ellos. El ex Guardia Civil desapareció de la faz de la tierra ahogado por las deudas económicas y por las infinitas peleas judiciales que mantenía con su ex mujer, Rocío Carrasco, algo que le mermó por completo la salud física y mental. Así pues, decidió que lo mejor para emprender de nuevo el rumbo de su vida era desaparecer por completo durante cuatro años. Un periodo largo de tiempo que culminó con su sorprendente entrada en gran hermano VIP. Las lágrimas y algunas de las confesiones más íntimas del padre de Rocío Flores salieron a relucir en Guadalix de la Sierra, unas que le sirvieron como puente para colaborar en Sálvame, el programa por excelencia de Telecinco. A pesar de haber vivido momentos de mucha tensión, recordemos que su matrimonio con Olga Moreno llegó a peligrar tras filtrarse unas imágenes del ex Guardia Civil flirteando con una conocida reportera de Telecinco, Antonio David está atravesando por una buena etapa económica. Eso sí, en los últimos días el tertuliano se ha visto envuelto en una polémica de la que ya no puede escapar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.